La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha hecho alusión a la futura Ley de Universidades de Castilla-La Mancha, que anunció el lunes el presidente Emiliano García Page, y que viene a asegurar una educación de calidad, dándole gran importancia a la investigación. Una ley que viene a dejar claro, una vez más, que existen en este país, desde luego, dos modelos muy distintos de hacer política y de apostar por la educación. Desde luego, el modelo de los socialistas está claro, lo estoy recalcando una vez más, es garantizar, blindar la educación, también la universitaria, blindar y con esto asegurarnos una educación de calidad, una educación de prestigio, y a la que puedan tener acceso todos los chicos, todas las chicas, hombres y mujeres de Castilla-La Mancha, que quieran hacerlo. Frente a este modelo de apuesta por lo público, de blindar la universidad pública de Castilla-La Mancha, vemos en el resto del país un modelo, que es el modelo del Partido Popular, muy distinto, bien distinto. En este caso, el modelo no es otro que el de apostar por lo privado, en detrimento de lo público. Así, la portavoz socialista ha recordado lo que el Partido Popular hizo con la universidad pública cuando gobernaba Castilla-La Mancha. Déjenme que recuerde lo que el Partido Popular hizo con la universidad pública de Castilla-La Mancha cuando gobernaron esta región. Recortar financiación, apenas 90 millones de euros, déjenme que les recuerde. Ahora son 316 millones de euros lo que el presidente de Castilla-La Mancha, lo que, por tanto, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha invierte en la universidad de Castilla-La Mancha. 90 millones el Partido Popular, 316 el Partido Socialista. Esa es la diferencia entre unos y otros. Por tanto, eso hemos pasado de un afán de recortar, también a la financiación de la universidad de Castilla-La Mancha, un afán de subir tasas. Eso es lo que hacía el Partido Popular también, subió las tasas, las tasas universitarias. Por supuesto, esto vino a suponer menos alumnos en la Universidad Pública de Castilla-La Mancha. Ahora, la realidad de nuestra universidad es otra muy distinta. Ana Isabel Avengoza realizaba estas declaraciones en rueda de prensa en la sede del PSOE en Toledo y a preguntas de los periodistas ha defendido que los socialistas trabajan para que el AVE a Portugal pase por Toledo y Talavera, a la vez que ha pedido al PP que se manifieste al respecto. Nosotros, desde luego, tenemos claro que hay que hacer un esfuerzo entre todos, que habrá que hacer un esfuerzo entre todos para que ese AVE sea una realidad cuanto antes y, desde luego, también podamos o sepamos aprovechar el tirón que supondrá el Mundial de fútbol. Dicho eso, también entendemos y tenemos clarísimo que conectar a dos ciudades de nuestra región, como son Toledo y Talavera, pues desde luego es conectar dos ciudades hermanas y potenciar un eje como este eje. De modo que eso es lo que nosotros consideramos al respecto. Lo que creo que también sería importante es que, puesto que nos hemos pronunciado, puesto que la mesa de Talavera se ha pronunciado, y cuando digo que nos hemos pronunciado, tanto la mesa de Talavera como el Partido Socialista se ha pronunciado al respecto. Yo creo que es importante que el Partido Popular se pronuncie a este respecto. No lo hemos escuchado aún decir si es que realmente están apostando por eliminar del eje a Toledo. Que sean claros a este respecto. Que digan si, por tanto, lo que están diciendo es que Toledo fuera de esa conexión con el AVE. Yo le preguntaría al señor Paco Núñez, a este presidente del Partido Popular, que dice querer gobernar nuestra tierra, si está diciendo realmente que no quiere que Toledo se una a esta conexión por el AVE. Yo creo que es importante. Sería importante conocer la versión de quién es el principal partido en la oposición en Castilla-La Mancha. Que sea. Que sea. Gracias por ver el video.